Cambiamos el tono de la información porque cámaras de vigilancia registraron dos asaltos a mano armada en la urbanización de los Granados. Los robos fueron perpetrados por dos sujetos que han sembrado el terror en el vecindario. Son las 7 y 52 de la noche de este último martes y todo transcurre con normalidad dentro de este local llamado Titansburger ubicado en el pasaje Fermín Tanguis de la organización Los Granados. Cuando de pronto aparece en escena un sujeto que baja de una moto e irrumpe el establecimiento, apunta con un arma a esta pareja de comensales, desarrebata sus pertenencias y huye del lugar en compañía de su cómplice. Pero al parecer estos dos delincuentes no se quedaron satisfechos con lo robado. Minutos después, a pocas cuadras del primer asalto, en el pasaje Bartón, un joven estudiante que bajaba de un taxi y se disponía a abrir la puerta de su domicilio fue atracado a mano armada. Lo despojaron de las pertenencias que habían en el interior de su mochila y huyeron del lugar raudamente. Los vecinos mencionaron que son los mismos delincuentes que han sembrado el terror en las últimas semanas. Los moradores se encuentran preocupados por la ola de robos que se viene produciendo por parte de estos dos sujetos que circulan por la urbanización buscando a su próxima víctima. Ellos pidieron el apoyo de seguridad ciudadana ya que la zona en la noche, al ser oscura y solitaria, se presta para que la delincuencia haga de las suyas. Increíble las imágenes en donde continúa la inseguridad ciudadana registrándose en la provincia de Trujillo. Pese a que hemos pasado tres estados de emergencias, no tienen cuándo acabar los robos a mano armada. Caminemos el turno de la información.